Profundo, muy profundo, al momento donde se origina ese sentimiento de tristeza, ese desánimo, esa soledad, muy profundo. Y cuéntame, ¿a dónde te ha llevado tu mente? Revisa si ese lugar es de día o si es de noche. Si estás en un espacio cerrado o abierto, si eres un infante o adulto, cuéntame. Es un lugar cerrado, oscuro. La verdad es que estoy desorientada, no sé para dónde ir. ¿Tú ves desde lejos ese lugar o estás dentro? Ahí dentro, bajé los escalones y llegué ahí. Yo creí que me iba a encontrar otra cosa. Con expectativa de encontrar, de que es lo que me iba a encontrar, llegué como a un sótano. ¿Y ese lugar, revisas si está frío, río, caliente? ¿Cómo se siente ahí en ese espacio? Me siento como incómoda. ¿Qué genera esa incomodidad? El no ver. ¿Tus pies pisan algo duro o blando? ¿Qué dice? Está frío. Está frío. Está muy descalza. Está frío. Está húmedo. Está frío. 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 Niña, no. ¿Por qué estás ahí? Retrocede en el tiempo y busquemos cómo es que llegas a ese lugar. Aparentemente es desagradable, ¿cierto? Retrocede en el tiempo y en el espacio. Y vamos a encontrar el motivo de por qué estás ahí. Revisa si tú solita llegaste a ese lugar o alguien te llegó. No sé, estoy como con miedo, ansiosa. Como no sé dónde estoy. No es totalmente miedo, pero es como incertidumbre, como… no sé cómo llegué ahí. Retrocede un poco más, hasta que encuentres cómo llegues de ahí. Me perdí. Me perdí. Me perdí. Me perdí. Me perdí. Me perdí. No me perdí. Me perdí. está oscuro, estoy perdida, pero no me vienen siguiendo, no, no, nadie me está buscando. Solo estaba caminando y terminé en ese lugar, es una cueva, no es una cueva, está el piso pegajoso, está húmedo, huele, huele a encerrado, ya no es un cuarto, ya es una cueva. Bien. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿La primera que llegué? Ateneo. ¿Y cómo, cuántos años tienes? Joven, 16, 18, 20. ¿Sientes que tu salud es buena? Sí. ¿Tu cuerpo es esbelto o robusto? Esbelto. Me estoy escondiendo, llegué ahí. ¿De quién te escondes? ¿Por qué me estoy escondiendo? No sé. Puedes flotar sobre esa escena. Flota, sube, sube, empieza a flotar más, un poco más, y desde ahí arriba, puedes percibir mejor lo que está sucediendo. Puedes revisar mejor, revisa, por favor, ¿qué sucede? Ella sale como de un caserío, de un pueblo, alguien la está buscando, ella tiene que correr, se esconde y llega ahí. ¿Por qué se esconde? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué se esconde? Y no hace daño, ¿quién la busca? Es un… es como el jefe que manda en el pueblo, el… alguien que tiene mucha jerarquía ahí en ese pueblo. ¿Ese hombre poderoso la busca? Sí. ¿Ha hecho algo? No. Atenea es una persona, una joven. Esbelta, descalza, trae una falda larga, como si fuera una campesina, una india, blanca, falda blanca, larga, está asustada. ¿Tiene familia? Está sola. No siento que tiene familia. ¿Ese hombre poderoso qué quiere de ella? Quiere tenerla, quiere que vaya con él. Se le escapó. Está juntando a toda la gente para que la vaya a buscar. Pero no la van a encontrar. De arriba se ve que ya se esconde en esa cueva. Vamos a adelantarnos un poquito en la vida de Atenea, pero antes revisemos en qué año estás ahí. ¿1,600? ¿1,600? 1,600 algo, no sé. Vamos a adelantarnos un poco en esa vida y vamos a buscar momentos importantes. Lo estás haciendo muy bien. Vamos a revisar qué tanto sucedió en esa vida de Atenea. 1,600 y tantos, 1, nos adelantamos, 2, nos adelantamos un poco más, 3. Y cuéntate ahora, ¿cómo contas a los 10? ¿Cómo 18? ¿20? ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Qué está sucediendo ahora? Atenea es como si fuera un cuento. ¿Y ahora qué pasa? Atenea es una muchacha, es una campesina, trabaja. Este hombre poderoso, él la ve, él la quiere para él. ¿Y ahora qué está sucediendo con él? No le gusta, no quiere, no quiere nada con él. Ella está, yo la veo como que está sola. ¿Te refieres a que no tiene familia? No tiene familia. Ella vive con unos ancianos. ¿Esos ancianos qué son de ella? La recogieron, ella está sola. Ahora adelantémoslo un poco más en esa vida de Atenea. Y vamos a buscar otro momento importante. 1, buscamos otro momento importante. 1, 2, 3, y dime ahora, ¿cuántos años tienes ahí? Ella es una niña, es una niña feliz, que juega. Esta pareja de gente, o sea, gente mayor la cuida, la quiere mucho. Yo la veo corriendo. Ella es feliz. Ella tiene mucho amor en esa casa. Juega sentada en el piso. Sola. Es la única. La pareja la cuida a ella. Pero no es de ellos, no son los padres. Ella no sé a dónde vino. Bien, ahora adelantémonos a su madurez. Vamos a buscar qué sucedió con esa relación, con ese hombre poderoso que quería estar con él. Y dime ahora, ¿cuántos años tiene? Yo la veo como de treinta años. Como de treinta años, ajá. Pero no, no está con este hombre poderoso. La veo en una casa, con hijos, chiquitos. Feliz. ¿Se casó? Se casó, está feliz. No veo al... Al hombre poderoso. Al... No fue con el hombre poderoso. Ella vive en una casa humilde. Feliz. Está tranquila. Mira los ojos de eso, de ese esposo que tenía, de su compañero. Y dime, por favor, si están presentes en la vida actual. Mira los ojos de esos niños. Dicen que nosotros nos conocemos a través de las vidas, por los ojos. Esos nunca cambiaron. A veces el cuerpo, sí. Los niños, sí. ¿Y quiénes son? Los niños son mis hijos. ¿Y la que no hay? En la actualidad. Pero los ojos de la... De la pareja, del esposo de... De Atenea, no. ¿Te das cuenta cómo desde aquella vida te vienen acompañando a tus hijos? Sí, qué bonito, ¿verdad? Ahora vamos a adelantar un poco más. Ya cuando llegue a la madureza de Atenea, vamos a revisar qué más sucede. Uno. Dos. Nos adelantamos un poco más. Tres. Y dime, ¿cómo cuántos años tienes? Viejita. Muy anciana. Con mucha familia. Con mucha familia. ¿Vive con ellos? Sí. Tiene muchos nietos. Está muy en paz, muy tranquila. Su vida ha sido buena. Igual, de campesino, sigue con una vida no de lujos. O sea, pero es muy limpia su casa, su alrededor, es muy… ¿Ella es feliz? Sí, está muy en paz. ¿Su esposo aún la acompaña? Sí. Ahora vámonos al final de esa vida. ¿Dónde termina? Cuéntame, Marcana. ¿Cómo muere su cuerpo? En su cama. En su cama. Termina rodeada de mucho amor. ¿Su familia está ahí con ella? Con ella están todos. Todo el mundo la quiere. Se va en paz. Como una vida muy plena. Se va feliz. Se va como que cumplió lo que tenía que ser. ¿Se desprende con facilidad ese cuerpo? Sí. ¿Significa entonces que ella va hacia la luz? Sí. Y desde esa dimensión de luz, ¿dónde te encuentras, Atenea? Si el universo nos permite, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? A dar, a defenderse, a ser valiente. A dar, a defenderse, a ser valiente. Ajá. Se sobrepuso de esa susto, huida, de esconderse. No le dejó huella. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, Atenea, ¿qué mensaje le quieres dar a Mari Carmen que eres tú misma pero en esta vida? Que tiene que... Que se levante. Que se levante. Que todavía hay muchas cosas por aprender, vivir, experimentar. Hay muchas cosas por hacer, vivir y experimentar. Mira qué bonito mensaje. Atenea está, como, muy llena de luz, flotando, como si tuviera, un vestido de gaza, un vestido de gaza. ¿Se ve bonita? Sí, muy bonita. Mari Carmen. Mari Carmen, ¿le quieres pedir a Atenea que por favor solicite autorización a la luz para retirar de ti el desánimo, el desaliento? O mejor aún, que te lleve al origen de él. ¿Qué es el origen? No me dice nada. Vamos a darle tiempo para que vaya a pedir permiso. ¿Han autorizado? No. ¿Cómo así? Ok. ¿Qué sucede? Tengo que experimentar en esta vida soledad. Ajá. Es como… que tengo que aprender algo. ¿Tú escogiste esa experiencia, Mari Carmen? ¿Me quieres preguntar Atenea? Carmen escogió la experiencia de la soledad en esta vida. Carmen tiene que aprender muchas cosas para ir a… para ir a explicarlas a otro lado. ¿Qué? 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 Yo lo estoy diciendo. ¿Qué? 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 Yo necesito que… que me den permiso de… de pasar a la siguiente etapa. de… de experimentar… de… de experimentar… alegría… de poder… tener otras experiencias… placenteras… alegres… ¿A quién le estás pidiendo eso, Mari Carmen? ¿A la luz? ¿Y qué te dice? ¿Qué sí? Yo… yo… yo ya… aprendí… muchas cosas… ya puedo explicar… qué es lo que se siente… en muchas ocasiones… muchas vivencias de esta tierra… lo que quiero es… pasar a otra etapa… a… experimentar… la abundancia… el amor… la confianza… excelente… te están autorizando que pases a la segunda etapa… sí… la siguiente… bien… pídele entonces por favor a la luz… que equilibre y balancee tus energías… para que puedan desaparecer ese desánimo… para que se vaya… esa soledad… para que estés tranquila y en paz… es como una… como si me estuvieran… poniendo… quitando algún peso… es una… tranquilidad… alegría… lo que siento… es una… tranquilidad… alegría… lo que siento… es una… mi cuerpo… está… con mucha energía… está… vibrando… mi cuerpo físico… mi cuerpo… siento… siento… como… corrientes eléctricas en mi cuerpo físico… mira qué bonita… ¿se siente bien? sí… como… cosquillas… como… electricidad… algo… vibración… mientras estás recibiendo toda esa energía… y esa vibración… bonita… ¿quieres revisar en tu corazón si hay algún pequeño resentimiento que me quieras soltar? el de tanto… todas las cosas que viví… de alguna manera… me hicieron como… tener tristeza… esa… 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 esa la quiero soltar… resentimientos… no… ya los solté todos… bien… entonces le dije a la luz… que por favor retire eso… que hoy lo entregas… que se haga cargo… que tú ya no quieres más eso en ti… que por favor se lo lleve… es… como… una luz… un rayo… que… que está limpia… que es… que está limpio……. que mi corazón es algo en el infinito, que es una luz enorme, que manda ese rayo a mi corazón. Está como incrustado, está como hecho piedra, está tratando de sacarlo. Ok, lo saca, lo saca, alivio, paz, excelente, envólvete en esa paz, venga, vívela, date permiso de sentirla en cada parte de tu cuerpo. Me siente pesado, el pecho se siente... ¿Pesado? ¿Pesado? Retira todo eso que ya no necesites, retira eso que hoy eliges cambiar. Siente esa paz, envuélvete en ella, siente bienestar. Ok. Siento ligera. Bien. Siento ligera. Bien. Ignacio. Bien. 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 ¿Puedes decirle algo más a esa luz o esperar a que te dé un mensaje? Que espero que me dé un mensaje. Bien, entonces preguntémosle si tiene algún mensaje para ti. Ok. Sé que las vivencias de Atenea, Atenea siempre, siempre está flotando, me está diciendo que desea que todo lo que ella vivió lo viva yo, que lo experimente. Ese amor infinito, esa sentirse siempre acompañada. Mira qué bonito. ¿Quién siempre va a estar presente? Entonces, si siempre va a estar presente, ya no sentirás esa soledad, ¿cierto? Así es. Le quieres preguntar a la luz por qué la falta de compañía masculina. Ahí está. Lo único que tienes que hacer es que se presente en el momento exacto, en el lugar exacto. No. Ahí está. ¿Significa entonces que ya estás lista para regresar? Ok. Muy bien. Ahora llevamos la atención a tu cabeza. Equilibra tus chakras, tus energías, como tú sabes. Llena de luz, armonía. Siente esa renovación dentro de ti. Llena de luz, armonía. Siente ese bienestar. Todos esos sentimientos lindos. Llena de luz, todos los en tu corazón. Todo ese amor, esa compañía. Llena de luz, cubre. Siente la sanación y como hoy cambia. Tu manera de percibir la vida. Llena de luz. Llena de luz. Llena de luz. A la altura de los genitales llenamos de luz. En total bienestar. Renovada. Tranquila. Pero sobre todo con mucha felicidad en tu corazón. Ordenale a tus células que se llenen de alegría. Ordenales, pídenes que se armonicen. Ordenales, pídenes que se armonicen. Hazle saber que todo está bien. Seguimos regresando. Tres. Totalmente alerta. Te sientes bien feliz. Tu cuerpo está muy ligero. Cualquier sensación de pesadez se va, desaparece. Ya no lo necesitamos. Seguimos regresando. En total bienestar. Cinco. Desperta. 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 Gracias. ¿Y cómo está usted? Fíjate que como muy tranquila. Qué bonito porque ya hacía falta, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Tú quisieras que nosotros compartiremos tu sesión en la web, en internet? ¿Qué te digo? Para que más personas pudieran aprender. Si no te quieres ver, te podemos poner una cortina digital de cuadritos. Sí, me gustaría que no sepa que soy yo. ¿Qué consejo, qué mensaje, qué sugerencia darías a las personas que no saben nada de hipnosis? Porque tú sabes que hay muchos minutos y entonces luego tienen como miedo, dudas, ideas erróneas. Fíjate que esta es la primera vez que tengo una sesión de hipnosis. ¿Sí? ¿Sí? Pero es muy parecida a tener una meditación profunda. ¿Sí? Es lo mismo. Estás en... O sea, tu mente es la que trabaja y esculca, ¿sí? Esa es la palabra, esculca. Sí, esculca tu cuerpo. No. No. Estás en un relax total y la mente es la que está trabajando. Para mí la hipnosis era como totalmente diferente. ¿Sí? Yo venía así como con un poquito como de susto, vamos a decir. ¿Sí? Diciendo, o sea, me vas a mandar y no voy a saber y solamente tú me vas a escuchar y yo no voy a saber qué está pasando. ¿Qué es lo que la gente cree siempre que es la hipnosis? ¿Sí? Que se van a ausentar y que se ve qué va a pasar con ellos. Correcto. Y que no te vas a acordar de lo que estás haciendo. Ajá. Me gustó mucho porque, o sea, nunca imaginé que esto, ¿sí? Que tuvieras una vida tan antigua. Sí. Ajá. Pero me queda como una duda, vamos a decir. Ajá. Ajá. Que es donde veo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué me fui a esa vida? Ajá. Ajá. Si esta Atenea fue una mujer muy feliz. Ajá. 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 muy feliz ¿por qué crees que tu mente te lleva a una vida feliz y tranquila rodeada de gente de amor ¿por qué? si estábamos buscándote el desánimo ¿por qué te lleva a la vida de Ateneo? una mujer campesina, sencilla ¿por qué? para recordar tal vez como es para recordar ah, ya sé cómo es estar animosa y feliz ya, volver a recordar y entonces mis células captan la información y empiezan a vibrar en ese nivel ¿te das cuenta que le dan? ok entonces si yo estoy con desánimo y me ponen una vida trágica ay, ¿quién sabe qué pasa? ok ok hoy recordaron tus células tus neuronas tus cerebro como si quieres sentirte ahora nuestro compromiso ¿cuál es? seguir recordando exacto exacto ese es el compromiso ya me trajeron la vida ya la reconocí ya la sentí ya la experimenté ahora que sigue yo seguirla recordando comprometiéndome conmigo misma a hacerlo una y otra vez una y otra vez una y otra vez para que cuando quiera venir así el desánimo esas ideas antiguas arcaicas no, no, no yo ya sé cómo se siente el estar bien el ser feliz y lo vuelvo a poner ahí y mis células lo vuelven a sentir vuelven a subir su nivel ok me gusta es que sí quieres decir la fecha de ¿qué fecha? 5 de noviembre 1910 2017 en la ciudad de Torreón Coahuila